Por crear una técnica y un estilo de juego admirados mundialmente, por su ejemplo de ansias de superación, espíritu de equipo, sencillez y compromiso con los valores del deporte, son algunos de los motivos del jurado del premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2010 para otorgar este galardón a la flamante campeona de la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica. La Roja, campeona de Europa en 2008 y del Mundo este año, recibe así otro reconocimiento que aprecia, por encima de la victoria y el éxito, la amistad de un grupo que ha hecho historia. Hace dos meses el capitán Iker Casillas levantaba al cielo de Johannesburgo la Copa que acreditaba a España como campeona del mundo por primera vez en su historia, y lo hacía acompañado de 22 compañeros, 22 amigos. Ahora los premios Príncipe de Asturias reconocen por unanimidad el talento y la amistad de la Roja que suma un título más a su palmarés.